Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero para Ignacio, un niño de 8 años que siempre ha sido diferente a los demás, esa calma no va a llegar nunca. Y para todos los que lo acompañamos en este planeta, tampoco. Porque Ignacio, siente cosas que nosotros no sentimos. Sabe cosas que nosotros no sabemos. Y ve cosas que nosotros no vemos. Y con ese poder, Ignacio acaba de cambiarlo todo, aunque nadie más lo recuerde ni pueda notarlo. En lo que para él era tan solo un juego de niños, acaba de cambiarlo todo para siempre. Y ahora, hay más de 3.500 millones de personas que nunca volverán a ser los mismos. O más bien, que siempre serán los mismos. Él sabe que siempre quedan huellas. Él sabe que siempre hay algunos que recuerdan sus hazañas. Pero esta última, ha sido demasiado grande. Esa es lo que deciderió. Aterolco Tuvo poder ir a ese doctor En el centro de Ignacio Mucha gente Mucho felicito Ya déjalo descansar Que no voy a tener una noche muy depresenta Martín No era el personaje importante en esta historia Solo era una ficha más en el juego de alguien más Todos eran una ficha más Ignacio Es el personaje importante en esta historia Ignacio Es el personaje importante en todas las historias Gente inocente va a meterse en graves problemas Con su visita a esta ciudad Nadie puede frenarlo Pues nadie sabe de su despiadado control Es Simplemente Uno de esos peligros desconocidos Que existen en el planeta Tierra Sin explicación alguna Hay muchos Muchos más O al menos Eso es lo que parece No 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 Gracias por ver el video.